Salom a todos, bienvenidos a las puertas hacia un mundo de milagros y bendiciones. Bienvenidos a las puertas de la gratitud. Aquí como siempre en la santa ciudad de Jerusalén, leshiva juchajese, diro de bondad, dirigiendo a nuestro muy querido maestro y guía espiritual, el rabino Shalom Arush, que es el autor de esta obra, ¿sí? De muchas más. También de esta, ¿la conocen? Muchas más. ¡Qué alegría! ¿Cómo están? ¿Sonriendo? ¡Ah, más o menos! Más o menos. Para eso tenemos un chiste. Escuchen bien. Manolito, Manolito sube al autobús y le pregunta al chofer, ¿cuánto cuesta el bus? Dice el chofer, ¿un dólar? Manolito se queda parado y de pronto grita. ¡Todos bajarse del bus que me lo quedo! Cuesta un dólar, vale la pena, ¿no me dan? Es un buen negocio, muy bien. A veces exageramos en la vida. No comprendemos las cosas tal como son. Hay cosas que nos parecen un poco demasiado barato, otras cosas más caras. Pero hay una cosa que nos puede ayudar en la vida, para tener claridad. Cuando vivimos con la auténtica espiritualidad, cuando vivimos con Emuna, que su mayor expresión es la gratitud, entonces de pronto todo tiene su lugar. Tenemos más entendimiento del mundo que nos rodea. Sabemos de qué cuidarnos, de qué alejarnos, a qué aferrarnos, en qué agarrarnos. Es muy, muy importante. Y la semana pasada hemos hablado de un tema muy, muy importante y delicado. Y hoy vamos a seguir un poco con algo que tiene que ver con ese tema. Pero primero, los anuncios. Por supuesto, pueden seguir enviando chistes al mail yonatan.chistes.gmail.com Y vamos a anunciar un ganador o una ganadora al final de la charla, por supuesto. ¿Y qué más? Vamos a seguir adelante. Entonces, estamos en el capítulo 11 del libro, Las Puertas de la Gratitud. Y los que nos escribieron que quieren más de este libro, no se preocupen. Vamos a llegar a eso también, quizás incluso hoy. Vamos a ver si nos queda tiempo. Y seguimos adelante. Entonces, hemos hablado la semana pasada del gran poder de la mirada del hombre. La mirada del hombre es como la gente suele decir, los ojos son las ventanas del alma. Y sí, a través de los ojos, toda la información, todo lo que hay a nuestro alrededor, entra a nuestra alma, a nuestro cerebro, a nuestra mente. Y eso afecta mucho nuestra vida, tanto nuestros sentimientos, nuestro estado mental, emocional y también nuestro estado espiritual. Si una persona quiere envenenarse espiritualmente, que abra los ojos y empiece a mirar toda la suciedad, toda la basura, todas las cosas de impureza que existen en el mundo. ¡Excelente! ¿Quieres envenenarse? Esa es la receta. Espero que no quieras hacerlo, ¿sí? Pero el que quiere purificarse, el que quiere elevarse, tiene que cuidar su mirada, lo que ve. No mirar cosas que no le pertenecen. Y esto es más relevante para los hombres que les gusta mirar muchas cosas. Y es un problema, es un problema. También las mujeres tienen que cuidar su mirada, no mirar lo que no les pertenece, no mirar cosas que despiertan en ellas, cosas que no son buenas. Pero parece que eso pertenece un poco más a los hombres. ¿Qué con las mujeres? Es el recato, hemos hablado. Los hombres, por un lado, tienen que cuidar su vista, su mirada, y no mirar cosas que no son buenas. No mirar mujeres que no van de una forma recatada. Por otro lado, también la mujer, señora, señorita, tiene que ir como una reina, como una princesa, como una hija del Rey de Reyes, y no mostrar todo lo que tiene. Eso no pertenece a todo el mundo. Y solo daña, y trae muchas cosas malas al mundo. El creador le dio una belleza especial a la mujer, y eso tiene un lugar dentro de la pareja, dentro del matrimonio, de una forma recatada. Pero no, afuera, que todo el mundo... ¿Qué es esto? Un poco de honradez, un poco de respeto de uno mismo. ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? Hemos hablado de todo esto. Vamos a seguir un poco con algo que tiene que ver con este tema, que es muy, muy importante. La prueba fundamental. Estamos en la página 430. Y vamos a ver cuál es la prueba fundamental del hombre en este mundo. Los que ya nos siguen desde el taller en el Jardín de la Fe, deben recordarse de qué se trata, pero de cualquier manera, aquí estamos para seguir estudiando y aprendiendo. 430, vamos a ver lo que está escrito. La prueba fundamental de cada hombre en este mundo es... El adulterio. Sí. ¿Qué pensaban? ¿La herejía? ¿La falta de fe? No. El adulterio. Y la esencia del adulterio se encuentra en los ojos. De ahí todo comienza. Los ojos humanos pueden traer bendición. Se puede estudiar y leer la Torah, el libro de la vida. Se puede estudiar en el Jardín de la Fe, las puertas de la gratitud. Se puede mirar la hermosa creación del Creador y alabarlo. Y se puede usar esos ojos para contaminarse espiritualmente. Llegar al adulterio ya con una mirada. Con una mirada sobre una mujer que no te pertenece. Ya es el comienzo de un adulterio espiritual. Ya eso mismo es un pecado. No solo el hecho mismo que quizás va a pasar. No, no, no. Todo comienza con la mirada. Las esencias del adulterio se encuentran en los ojos. Y por ello, cada hombre debe entregar su alma, por decirlo así, por el cuidado de los ojos. Hacer todo para no ver y no mirar y simplemente no observar cosas de impureza, cosas que no te pertenecen, te llevan a todo tipo de fantasías y cosas que no están bien. Cada hombre debe entregarse completamente para cuidar los ojos y especialmente, ¿cuál es la herramienta más poderosa para poder lograr esto? Porque es difícil especialmente entregarse en la plegaria, el rezo. Orar, oración, hablarle al creador, pedir su ayuda, pedir su ayuda. Porque hay que entender este pecado, esa fuerza que te atrae a mirar lo que no te pertenece. Vas por la calle y pasa alguien que muestra muchas cosas por allí y vas así mirando. Pero, es difícil para un hombre no mirar. Entonces, ¿qué va a hacer? ¡Ay, no, no! ¿Qué qué? ¿Se van a golpear los ojos? ¿Qué va a hacer? Una persona inteligente va a saber mirar para otro lado, cerrar los ojos. Pero es difícil. Una persona tiene que tener un autocontrol tan fuerte para poder hacerlo. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo se hace? ¿Qué se hace? ¿Qué hay que hacer? La plegaria. La plegaria. Ahí está. La plegaria. Algo estaba por caerse aquí. Todo bien. Cuando la persona reza, le pide al creador, le pide que le ayude. Entonces, tiene una fuerza espiritual contra esa fuerza de impureza. ¿Qué quiere hacerle pecar? La plegaria. Pedirle al creador mismo su ayuda. Que nos dé la fuerza. Igual para una mujer. Él es difícil ir de una forma recatada. Se siente vieja. Se siente vieja. Se siente fea. Se siente más gorda, más flaca, más alta, más baja. Cada una con su locura. No. Si tu padre celestial que te creó, te dice que no está bien, debemos hacer lo que él dice. Te dio una belleza, tiene su lugar dentro del matrimonio. Tiene su lugar, pero no para los ojos de todo el mundo. Eso no. Nadie tiene que verte. Cosa privada tuya, la plegaria. Entonces, cuando una persona reza, puede triunfar. Y en eso uno tiene que, uno debe dedicarse a eso. Ahora, a pesar de que todo el tema del deseo, de esos apetitos mundanos, y la atracción hacia la belleza femenina, de verdad, es solamente una imaginación. Una persona piensa que va a lograr la belleza de una mujer y que, después de lograrlo entiende, ¿qué hice? ¿Para qué luché? Es una cierta ilusión, imaginación. Y la mala inclinación invierte en eso muchas fuerzas para hacerle pensar al hombre que si no va a lograr eso, no sabe lo que se pierde. Su vida no es vida sin correr detrás de esta muchacha y de aquella y de tener una novia como la que él tiene y esto y lo otro y todas esas locuras. La mala inclinación invierte muchos esfuerzos en eso. Y para poder superarlo, superar el tapetito mundano, es necesario un gran esfuerzo. No es nada fácil. Y por eso, por eso se debe rezar, pedirle a aquel que tiene todas las fuerzas a su disposición, el Rey de Reyes, el Creador. Pedirle a aquel que tiene todas las fuerzas que me dé la fuerza para superar esta prueba difícil. Por eso se debe rezar para tener el mérito de ver que se trata solamente de tonterías. Es una ilusión, es una vanidad, correr detrás de una belleza humana que se pierde después de unos años. En eso inviertes todo tu dinero, tus esfuerzos, tus talentos. En eso, en vez de invertir tiempo en tu eternidad, en tu alma, que es la más bella que hay, en hacer florecer tu alma, acercarte al Creador, al Rey de Reyes, a construir un hogar de paz, de amor. Corres detrás de todo lo exterior, de todas las fantasías esas. Hay que pedirle al Creador esa ayuda para que nos pueda, para que nos muestra. ¿Qué tontería? ¿En qué tonterías estamos invirtiendo nuestras vidas? Porque incluso el acto mismo es humillante. La persona que ya logró, ¿qué lograste? ¿Qué lograste? Y si no fuera porque Hashem, el Creador, ordenó cumplir de esta manera varios preceptos, ¿quién pensaría en hacerlo si no existiera? Esa tentación, esa pasión, la persona pensando, le hubiera dado asco. ¿Qué es todo eso? Se ve que ahí hay como un veneno que te hace pensar que una cosa tan, tan buena, tan... La verdad, una persona que tiene un poco de conocimiento, reconoce que es una tontería. Una cosa humillante. Si no fuera porque el Creador ordenó hacerlo, matrimonio, tener hijos, traer más vida al mundo. De verdad, ¿quién pensaría en hacerlo si el Creador no hubiera dado esa tentación dentro de eso? Ninguna persona lo hubiera hecho. Pero perseguirlo como loco, eso ya es una locura. Mucho más cuando la persona solo se está imaginando, imaginando. Una muchacha pasa y ya está imaginando. Otra mujer, ya está en fantasías. Entonces, estás quemando la vida, quemando tu propia alma. No hay mayor humillación que esta. De hecho, el Romino Arush dice, es una enfermedad mental. Enloquecer hasta que el hombre termina alienado. Y mucho más aquellos que miran y se excitan a sí mismos con imágenes y terminan completamente dementes. Gente llega ya a estados de locura. Directo al manicomio. Se vuelven locos. Una lástima. Una lástima. Con todo el respeto. Ahora esto es muy importante. Con todo el respeto que merece la persona que cumple todos los preceptos divinos del Creador. Que estudia toda la Torá. Una persona piadosa. Cumple con los preceptos del Creador. Estudia la Torá. Pero, si no supera la prueba de cuidar los ojos. Mira lo que no le pertenece. Entonces, está cumpliendo cosas muy importantes. Pero, no está cumpliendo lo fundamental. La base de todo. Ay, pero está estudiando la Torá. Está cumpliendo con los preceptos. Sí. Pero si no guarda. Si no cuida. Sus ojos. La base. Le falta. Todo lo bueno que hace. No tiene en dónde, en qué apoyarse. No tiene. Y cuando llegue su momento de dejar este mundo. Subir al cielo. Le van a informar que no cumplió con lo principal. Y son muchas cosas buenas. Pero con lo principal, no cumplió. Más teniendo en cuenta que para probar el sabor de la santidad. La santidad necesita quebrar todos esos deseos imaginarios. Por eso, todo aquel al que le importa su vida y desea sentir el sabor de la plegaria y de la Torá, el verdadero sabor espiritual de la Torá, de la Palabra del Creador, de una auténtica plegaria en que te conectas directamente con el Rey de Reyes. El que quiere eso, debe suplicar, salvarse de la mentira, de esos deseos imaginarios. Esos deseos carnales. Esa lujuria, ese adulterio que la gente tanto persigue. Y hasta hoy no vi una persona satisfecha de verdad. No mam, en un momento le parece que sí. Y luego cae en tristeza, en depresión. Entonces como drogas, busca otro éxito, otra sensación de conquistar y de lograr. Y pasa eso también. Y otra vez busca, y otra vez. ¿Y qué? La regla que debe recordarse es que la única manera de cuidar los ojos es a través de la plegaria. A través de la plegaria. Pedirle al Creador que te dé la fuerza para superar esa prueba. Porque sin la plegaria es irreal. Escuchen bien, es irreal querer lograrlo. La persona sin rezar, sin pedirle al Creador su ayuda, ni va a querer superar esa prueba. Se siente que es una cosa... Le gusta, goza de eso. No comprende, no entiende cuánto sufre de eso. Pero dice, ¿qué? Está bien. Ni tiene el entendimiento de que tiene que luchar. Que tiene que hacer algo en contra de eso. Sin la plegaria es irreal querer lograrlo. Pero con la plegaria. Con la plegaria se trata de recibir ayuda divina. Ayuda del cielo. Y ya todo cambia. Entonces todo cambia. Cada día. Ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo se hace? Cada día se debe rezar pidiendo que transcurra limpio. Que ese día que pase un día limpio. Como un drogadicto que quiere dejar las drogas. Una persona que quiere dejar de fumar. Tiene que luchar para poder pasar un día limpio. En que no toco lo que está prohibido. Pero aquí también. Pasar un día limpio en que la persona no miró lo que no debe mirar. No pensó en lo que no debe pensar. Tener un día limpio. Entre comillas. Sin ver nada prohibido. Y cada día que pasa limpio. Hay que agradecer. Agradecer y agradecer por ello. Porque es algo de verdad sobrenatural. Es por el poder de la plegaria. Agradecer por ello. Y también por cada visión prohibida. De la cual uno se ha salvado. Gracias Hashem que me ayudaste. Yo vi que se acercaba algo. Que ya me fue muy difícil no dar vuelta la cabeza y mirar. Y te pedí y me ayudaste. Gracias. Gracias que me lo perdí. Gracias que... De verdad. Me dirigí a ti. Te pedí ayuda y me ayudaste. Me diste la fuerza de dar vuelta la cabeza. O de cerrar los ojos y no mirar. Gracias. Gracias por este triunfo. Ayúdame también. En el futuro. Seguir cuidándome. Ayúdame. Y cuando cae. Cuando fracasa. No logro. No logro cuidarse. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Llorar. Deprimirse. No. No. Y cuando cae. Fracasa. La persona debe efectuar un examen de conciencia. Y arrepentirse. Para encontrar la manera de no volver a caer. Hacer una introspección. Un examen de conciencia. ¿Cómo es que fracasé? ¿Cómo es que no logré cuidarme? Dar vuelta la cabeza. Cerrar los ojos. Ir por otro lado. ¿Cómo fue que miré? Y ya. ¿Cómo fue? Suspección. No recé lo suficiente. Sabía que existía ahí un problema. Y me metí de cualquier manera. Como si fuera que no tenía otra opción. Cada uno va a pensar. Va a tratar de averiguar. ¿Cómo? ¿Cómo es que fracasé? ¿Para qué? No para ahora. Castigarme. Y perseguirme. Y culparme. Bueno. Para aprender para la próxima vez. Para no cometer el mismo error. Para luchar. Para hacer lo correcto. Es lo que uno tiene que hacer. Y rezar por las pruebas que debe pasar. En la calle. En el almacén. Cualquier tienda. Y en cada lugar en que se pueda presentar. Y en cada lugar en que se pueda presentar. ¿De qué decir? Se debe orar diciendo. Creador del universo. Hoy por ejemplo. Debo viajar. A determinado lugar. Ayúdame. A llegar allí. Sin ver nada en el camino. Y salir de allí limpio. Sin haber visto nada. Entrar en paz. Y salir en paz. Entrar con tu bendición. Y poder salir de ese lugar. A un bendecido. Sin haber fracasado. Sin haber pecado. Muy simple. Rezar. Pedirle al Creador que nos ayude. Vamos a seguir con otra parte más. Para concluir. Este tema para hoy. Ellos tienen ojos. Este es el título. De esta parte. Dijo el Rey David en los Salmos. El Rey David dijo así. Mis ojos siempre. Están dirigidos. Al Creador. A Hashem. Así dice. El Rey David. Que sus ojos. Están siempre dirigidos. Al Creador. Solamente cuando la persona. Tiene el mérito. De cuidar sus ojos. De esta manera. Tan increíble. Como el Rey David. Teniendo los ojos. Siempre. Dirigidos al Creador. Solo entonces. Tiene el mérito. De tener. Fe completa. Lograr en una. Y fe completa. ¿En qué? En la supervisión divina. En que. Todo lo que te pasa. En la vida. Está calculado. Con una supervisión. Exacta. Desde lo alto. Por el Creador. La persona. Que cuida sus ojos. Como se debe. Logra. Fe completa. En la. Supervisión divina. Del Creador. ¿Por qué? Porque cree. Que Hashem. La ve a cada instante. Y controla todo lo que le ocurre. Hasta el más mínimo detalle. Todo. Todo calculado. Todo planeado. Y la pregunta. ¿A quién mira más el Creador? El Creador. ¿A quién mira más? ¿A quién supuestamente supervisa más? ¿A quién es humilde? Y se mantiene la humildad. Como dice el versículo en los Salmos. 138. Versículo 6. Otra vez. El Rey David. Aunque elevado es Hashem. El Eterno. Al humilde. Mirará. Y al arrogante. Conoce de lejos. Ya lo conoce bien. No tiene que mirarlo demasiado. Al humilde Hashem lo ve bien. Pero aquel que se crea a sí mismo muy importante. Lo ve de lejos. El Creador lo ve de lejos. Y tampoco lo mira directamente. Solamente sabe que está allí. Como está escrito. Al de ojos altaneros. Yo no lo toleraré. Así dice el Eterno. El Creador. Al de ojos altaneros. Yo el Creador no lo toleraré. No puedo aguantarlo. Quien mantiene siempre. Sus ojos en Hashem. En el Creador. Se cumple el versículo. Yo siempre estoy contigo. Siempre, siempre, siempre. Que el Creador se encuentra con esa persona. Es decir que Hashem siempre está con esta persona. Porque como ya dijimos. La relación con el Creador depende directamente de los ojos. Cuidas los ojos. Cuidas los ojos. Estás más cercano al Creador. No los cuida. Supuestamente lo alejas al Creador de ti. Quitas la supervisión del Creador de ti. Y entonces no es nada bueno. Ahí comienza todo tipo de cosas que a nadie le gusta. Así es. Hashem siempre está con la persona esa que cuida sus ojos. Porque la relación con el Creador depende directamente de los ojos. Ojos abiertos significa no hay relación con Hashem. La persona que deja los ojos abiertos y mira cosas que no debe mirar. Mujeres casadas, todo tipo de películas, todo tipo de basura. Se desconecta del Creador. Pero el que cierra sus ojos cuando hace falta. Ojos cerrados. Para no bien mirar. Para no ver cosas que no hay que ver. Entonces en este caso hay relación con el Creador. Logra una relación verdadera con el Creador. Para llegar a tener fe en la supervisión divina. La persona debe cuidar los ojos. Cuidar sus ojos, su mirada. Y cuidar los ojos implica tenerlos cerrados. Frente a cosas que uno no debe mirar. Vas por una calle donde la gente se olvida de vestirse. Se olvida. Lo mejor, dice los sabios. Ir por otro lado. Aunque sea un poco más lejos. No pasar por un lugar como ese. Si no hay ninguna otra opción. Entonces ir. Enfocándose en el piso. Cerrando los ojos. Pasando por ahí. Lo más rápido posible. Con plegaria. Los ojos cerrados para no mirar nada. No mirar nada que uno no tiene que mirar. Porque cuando uno cierra los ojos para no ver el mal. La persona ya no se encuentra en este mundo. De hecho se desconecta del mundo. Si cierra los ojos. Ya no se encuentra en este mundo. Sino que está con el creador. Se conecta con el creador. Pero basta con que abra los ojos para que ya se encuentre completamente conectada con este mundo. Con todos sus peligros espirituales. Y debes saber que este mundo es una locura. Locura. Porque todos están repletos de problemas emocionales. Preocupaciones. Preocupaciones. Miedos. Envidia. Odio. Todo tipo de deseos. Y todos los problemas emocionales. Son problemas de fe en la supervisión divina. Es que a la persona le falta la fe en la supervisión divina. En que todo está programado. Todo exacto. Todo, todo, todo. Cuando la persona tiene pensamientos de emuná. De fe auténtica. Tiene el paraíso ya en este mundo. Ya. En este mundo. Pero cuando tiene pensamientos alejados de la fe auténtica. Se llena de dolor. De hecho de locura. Se vuelve loca. Todo pensamiento que no tiene relación con la emuná. Ya es una locura. Lo que está desconectado de la fe auténtica. Ya es un tipo de locura. Por eso todo el mundo está lleno. Hoy en día vemos de locuras. De dolor. De todo tipo de cosas. Porque los sufrimientos más difíciles que existen en este mundo. Son los que provienen. De los pensamientos de la persona. De sus propios pensamientos. Todos saben. Lo que es tener un pensamiento que provoca dolor. Que terrible sufrimiento provoca. Sin ninguna duda. Se trata de los peores. La persona que vive con un cierto pensamiento. No importa de culpa. De preocupación. De miedo. Es un sufrimiento tremendo. Tremendo. Uno de los peores. Por lo tanto. En este mundo la persona tiene tan solo dos opciones. O vivir con emuná. O vivir con locura. Con la locura. Dos opciones hay en este mundo. O vivir con el Creador. O vivir con nuestros pensamientos de locura. Pensamientos de herejía. Pensamientos de lujuria. Pensamientos de impureza. Que nos alejan de la verdad. Nos alejan del Creador. Y nos traen solo sufrimiento. Pero cuando nos fortalecemos. Nos fortalecemos con emuná. Entonces vivimos con el Creador. Y podemos gozar de la vida. Podemos vivir una vida dulce y agradable. Una vida con un propósito. Pero cuidar nuestra santidad. Los hombres más que todo cuidar la vista. La mirada. No mirar lo que uno tiene que ver. Las mujeres ir de forma recatada. Cuidarse uno para el otro. Los casados. Los dos miembros de la pareja. Los solteros. Ir de una forma recatada. Los hombres cuidar los ojos. Para poder encontrar su verdadera pareja. Para que el Creador te envíe tu verdadera media naranja. Y no tengas que pasar años y años buscando. Y caer cada vez con otro extraterrestre. Que no sabe de donde te llegó. Porque no cuidaste tu santidad. Hombre o mujer. Cada uno con su trabajo. Y ahora. La tarea. Antes de los ganadores. La tarea. De esta semana. Otra vez. Una introspección. Un examen de conciencia. ¿Cuánto estamos cuidando? A nuestra alma. ¿Vivimos? ¿Vamos de una forma recatada? ¿Sí o no? Hombres. Cuidamos los ojos. No miramos lo que no nos pertenece. ¿Sí o no? Y si la respuesta es no. Empezar a trabajar. ¿Cómo se trabaja? Es difícil. Es complicado. Tienes una boca. Tienes labios. Tienes una lengua. Tienes dientes. Empieza a moverlos. Hablando. Pidiendo. Rogándole al Creador que te ayude. Esa es la fórmula. Ese es el camino. Pedirle al Rey de Reyes. ¿Tú has creado esta mala inclinación que hay dentro de mí? Tú tienes también la fuerza y el remedio para que yo pueda superarlo. Dámelo por favor. Te ruego. Dámelo. Te suplico. Ayúdame. Ese es el camino. Dedicar el tiempo a diario para hacerlo. Y lo vamos a lograr. Y vamos a poder gozar de la vida de verdad. Y ahora sí. El ganador o la ganadora de esta semana. Y es un ganador. Se llama Daniel Carlos. Daniel Carlos. Qué alegría. No sé de dónde. No me escribís de dónde eres. También envió un chiste. También una linda carta. Y te ganaste el libro. En el Jardín de los Milagros. Para poder recibirlo. Todo lo que hay que hacer es escribirnos a ayuda. Arroba. Breslev. C-O. I-L. Y la verdad. Todos somos ganadores. Al escuchar las charlas. Al adquirir este conocimiento. Y lo más importante. Ponerlo en práctica. De hecho. Nos ganamos el gran premio. Primer lugar en la lotería. De la vida misma. Vamos a seguir aprendiendo. Vamos a seguir viviendo. Lo que estamos compartiendo. Y también compartir con más y más personas. Para poder ver un mundo. De gratitud. De alegría. De santidad. De pureza. Un mundo de emunidad. De fe auténtica. De sonrisas. Que sea. Rápidamente. Y en nuestros días. Amén. 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 Amén.